Gracias a la italiana Alimentos de Verdad, Sabor de Verdad, te presentamos a Sandro. Yo me llamo Sandro. Tiene el cabello negro y ojos color marrón. Me mira siempre de frente con mucha decisión, con decisión. Y frente a las mujeres pierde su timidez. Sonríe dulcemente, pero con algo firme. Es el amigo el Pumacata, dueño del corazón. De todas las mujeres que sueñan con su amor. Amor, amor, amor. Es el amigo el Pumacata, dueño del corazón. De todas las mujeres que sueñan con su amor. Cuando tiene una chica, él sabe conseguir todo lo que pretende con solo sonreír. Se te las mira, mi hijo, con ojos de pasión. Y ama con tanta fuerza, que parece un ciclo. Es el amigo el Pumacata, dueño del corazón. De todas las mujeres que sueñan con su amor. Amor, amor, amor. Es el amigo el Pumacata, dueño del corazón. Amor, amor, amor. 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 dueño del corazón, de todas las mujeres, que sueñan con su amor, 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 amor. Ese es mi amigo el puma, dueño del corazón, de todas las mujeres, que sueñan con su amor, 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 amor. ¡Muchas gracias, doctor! ¡Gracias! ¡Muy amables! ¡Gracias! ¡Sensacional! ¡El señor Sandro! ¡Qué espectáculo, ah! Un espectáculo internacional, nos van a ver en todas partes del mundo, así que un saludo, un beso a toda la gente del mundo que nos ve a través de YouTube. Aquí está él con el gran Sandro de América. Señor del jurado. ¡Qué energía la tuya! La verdad es que en tus anteriores presentaciones eran canciones muy lentas, que no merecían este tipo de show, ¿no? Pero estoy tan fascinada, emocionada. Este, no sé, es emocionante verte, porque como mueves todo tu cuerpo. ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Me encanta! ¡Eres un showman! ¡Qué personaje que es Sandro! No, no tiene, a mí me tiene desimpactada, así que excelente, a mí me encantó. La palabra es erotizada. Sí, estoy emocionada. ¡Ja, ja, ja, ja! Muchas gracias. A ver, a la vuelta, a los todos los sinónimos. ¡Sandro! Realmente, Sandro, impresionante, impresionante tu espectáculo, tu show. Me imagino un show en vivo tuyo, debe ser una cosa así. Tengo que ir a verte, tengo que ir a verte. Realmente, te debo eso. Cuando estés tocando en vivo, quiero ir a verte, porque eso debe ser todo un espectáculo, como ver a los Beatles, una cosa así. Sí, menos mal que mis hijas no están aquí para ver esos movimientos de cadera, porque... Sí, porque eso... Lo mismo decían de Sandro en su época, de Elvis Presley, de un montón de gente en esa época. Y las niñas se escapaban a ver. ¡Y por supuesto! Pues bueno, mucha suerte, Sandro. Espectacular tu show, como siempre. Muchas gracias, maestro. No, no, no. Gracias. Sandro, yo creo que sí, es momento de reconocer una carrera de muchos años que llevas imitando a Sandro. Tú eres profesional en este tema, eres un... Bueno, ya eres un profesional, eres un gran artista, eres un muy buen imitador, a eso me refiero. Muchas gracias. Es excelente tu trabajo, y lo que has hecho hoy día ha sido maravilloso. Yo no entiendo cómo logras coordinar todos esos movimientos tan extraños que él tenía, y al mismo tiempo, que se ven súper bien. Es impresionante cómo tus piernas se ven tan livianas, cómo las mueves. Me encanta tu trabajo. Se nota que haces un trabajo por años de una forma muy prolija, y que eres muy trabajador. Yo felicito tu trabajo y lo aplaudo, por supuesto. Muchas gracias, Fabiana. Muy amable. Gracias. Y su comentario sobre nuestro participante Sandro, tiene que hacerlo con el hashtag arroba SandroYMLL3. Nos despedimos de gran...